Llegamos tarde. Nacho se va a enfadar. Es que me da igual que se enfade Nacho. A esta cosa se llega tarde María, si no te tragas todo el rollo del principio. Si nos perdemos el discurso, ¿para qué vamos? Ya te digo que para oír a Nacho no vamos. Que nos veas, sacamos un par de fotos a los cuadros, nos tomamos una copa de vino y nos largamos. No, no gires, tienes que ir recto. Tengo que girar, me obliga a la señal. Pero tienes que ir recto, el sitio está ahí delante. Pero me obliga a girar. Nunca me haces caso. Jorge, ¿no ves que es el mismo cruz? Mira María, la señal dice que es obligatorio girar a la derecha. Jorge, por una vez en tu vida puedes no hacer caso a las señales. Tanto te cuesta. Solo esta vez, ¿sabes? Llegamos tarde. Esto es desesperante. ¿Pero qué quieres que haga? Que siga recto. Que no se puede. ¿Ves? La gente no gira. Yo sí. Y ya, tú siempre giras. Nacho nunca gira. Es que Nacho lo hace siempre todo tan bien. Nacho es muy elegante. No como tú. Es encantador. No, perdona. Tiene un gran sentido del humor. Nacho nunca rehúye una batalla. Es mucho más hombre que tú. Si tanto te gusta Nacho, ¿por qué no te lo tiras? Pero hombre, Jorge, ¿cómo es que te lias con estas cosas? ¿No ves que la señal está mal o es que no nos hemos dado cuenta? Tienes que seguir recto. Ya lo has hecho, ¿verdad? Sí. Hace un año. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!